... Muy buenas noches. Hoy queremos que nos acompañen en el repaso de las imágenes de este 2017... ...que será recordado por los recientes acontecimientos de Cataluña... ...el pulso soberanista, la activación del artículo 155 de la Constitución... ...y las elecciones autonómicas. Un conflicto que sigue abierto y del que sin duda... ...seguiremos pendientes en los próximos meses. Pero también en este 2017 hemos sufrido el azote del terrorismo... ...muy de cerca, en Barcelona y Cambrils... ...y en otros muchos lugares del mundo. Un mundo hostil para muchos de sus habitantes... ...que huyen de la miseria o de la guerra... ...y que buscan un futuro algo mejor aquí, en Europa. Con el deseo de que 2018 no sea propicio a todos... ...les dejamos con el resumen de alguna de las noticias de este 2017... ...que ahora llega a su fin. ¡Feliz Año Nuevo! ...Protecto y defende... ...Presenta. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! El coche que utilizó para arrollar a decenas de personas... ...en el puente de Westminster había sido alquilado... ...la organización terrorista Daesh... ...ha reivindicado la autoría del atentado. ¡Feliz Año Nuevo! 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 La explosión se produjo a las afueras de Alepo. Tras cuatro meses de ofensiva, las fuerzas democráticas sirias han reconquistado la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 Se trata de la rama valenciana de la Gürtel, 5 millones de las arcas públicas y 13 procesados. 11 han sido condenados a prisión entre 13 y 12 años para los cabecilla, correa, crepo y el bigote. ¡Suscríbete al canal! 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 ...se entiende rechazada la moción de censura. Queda aprobada la moción. 87 días en el cargo es lo que ha permanecido Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción. Su gestión ha estado envuelta en escándalos. Pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad... ...esta responsabilidad a los familiares de las víctimas. El puerto de Algeciras es la referencia en esta jornada de huelga... ...donde se han registrado concentraciones, aunque no se han producido incidentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerta! Vuelta! ¡Fuerta! ¡Fuerta! Vuelta! En otros centros como el Instituto Ramón Lluch de Barcelona, la Guardia Civil requisaba las urnas e impedía votar. Miles de personas que han abarrotado las calles en defensa de la Unidad de España. Todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. El mandat del poble que Cataluña esdevingui un estat independent en forma de república. El presidente del gobierno ha asegurado hoy en el Senado que estamos ante una situación excepcional y que la aplicación del artículo 155 de la Constitución es la única alternativa al proceso en Cataluña. Un conjunto de actuaciones ilegales y antidemocráticas que terminan con la convivencia, liquidan los derechos de las personas, fracturan la sociedad. ¡Aplausos! 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 Los taxistas aseguran que seguirán en huelga indefinida hasta que sus reivindicaciones sean atendidas. ¡Vamos a liarla! ¡Vale jefe! ¡Ya se ha perdido el coche! ¡Rendero! 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 Desde junio solo hay exámenes dos días a la semana. Los examinadores no están dispuestos a rendirse. ¡Rendero! 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 columna de humo. Me encontré con un viento feroz, tenía vida propia, era un monstruo y no había quien parar a eso. Esta vez el corazón de Doñana se ha salvado, no así su entorno. El incendio deja lecciones para el futuro. Ayer se registró en Montoro la temperatura máxima jamás alcanzada en España, 47,3 grados. En Granada se han vuelto a manifestar contra la fusión hospitalaria tras la apertura del Hospital del Parque Tecnológico de la Salud. Han pedido en la calle dos hospitales completos para la capital y el área metropolitana. No ha habido daños personales, pero los operarios han trabajado duro durante toda la madrugada en Málaga. Esta es la situación que viven los agricultores de la comarca de La Almanzora, en el norte de la provincia de Almería. Sin agua, aquí no somos nada. Es polvo. Aquí, sin agua, la tierra es polvo. Con agua es riqueza. Pagar impuestos es necesario, pero poco popular. El de sucesiones es quizás de los que más controversia genera. En cada comunidad autónoma se regula de manera desigual. Queda aprobada la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2018. Abril en Andalucía es un mes de contrastes. Sol y nieve conviven con historia, cultura o gastronomía y atraen cada año a millones de visitantes. Cansados, desfallecidos, así llegaban esta madrugada 31 inmigrantes rescatados por salvamento marítimo del puerto de Almería. La misma escena se vivía en Motril, el drama de las pateras Huelva es la provincia andaluza con mayor índice de accidentes laborales. Pero en cualquier lugar y sobre todo en el sector servicios, la construcción y el campo, los accidentes en el trabajo son algo casi cotidiano. del centro de Almería, del centro de Almería. El centro de Almería, del centro de Almería. El centro de Almería, del centro de Almería. Buenos días, señor Chávez, ¿está tranquilo? Señor Briñán, buenos días. ¿Está tranquilo? Señor Briñán, buenos días. ¿Está tranquilo? El presupuesto de la justa de la sanción, las cantidades que perseguían con el pago de una prima de una determinada política, los autores del intervisto de la presión pública. Nueve sesiones, cerca de 40 testigos y 14 peritos. El juicio contra el padre Román concluye con la retirada de todos los cargos por parte de la Fiscalía. Cerca de un año ha tardado en tramitarse esta ley que ha escuchado a todos los colectivos de personas con discapacidad. Queda aprobada la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. La tierra blanca y verde, vuelve ya, siglo de eterna, a pedir paz y esperanza, bajo el sol de nuestra tierra. Andalucía 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 Levantado, levantado Pe de tierra y libertad ¿Se engan a Andalucía y le, España y la maría? abundante La La Land Moonlight Best Picture Muy buenas noches Roberto Rodríguez y Rafael Cobos volvieron a subir al escenario, esta vez por el mejor guión adaptado en El Hombre de las Mil Caras, cinta coproducida por Canal Sur. ¡Manolo, solo por corre, para la ira! Recojo este premio con profunda gratitud y alegría y que trataré de seguir siendo lo que siempre he sido. Eduardo Mendoza, de profesión, sus labores. Solo unas cuantas voces crearon escuela. José Monge es una de esas voces maestras. ¡Fuego del aire! Veinticinco años después, el tiempo lo ha convertido en leyenda. El flamenco triunfó en los más 2017 Rocío Molina por caída del cielo Ideado tiene que ser cultura Y cultura tiene que ser desafío Han transcurrido 25 años entre estas dos imágenes Un 20 de abril de 1992 comenzaba la exposición universal Con sus inmaculadas, sus ángeles, sus niños de la calle O sus santos de compasiva mirada Conquistó la fama en vida Y la acrecentó hasta convertirse en el pintor español Más valorado fuera de nuestras fronteras Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Ahora soy el imán y yo soy el metal Voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace el repulso Ya me está agotando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Para que me diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Despacito This time I'm walking to New Orleans I'm walking to New Orleans I'm gonna need to pair a shoe When I get through walking these blues When I get back to New Orleans I've got my suitcase in my hand Now ain't that a shame I'm leaving here today Yes, I'm going back home to stay Yes, I'm walking to New Orleans You used to be my honey Till you spent all my morning No use for you to cry I see you by and far Cause I'm walking to New Orleans I've got no time for talking I've got to keep on walking New Orleans in my home That's the reason why I'm gone Yes, I'm walking to New Orleans I'm walking to New Orleans J'ai oublié de vivre J'ai oublié de vivre Livre Si tienes que despedir un año ¡Bueno!